¡Esto es el fin del mundo! Fue una epidemia sin precedentes. En pocos días millones de personas se contagiaron. Y en pocas semanas les obligaron a reunirse. Nuestra prioridad es la contención. Bloqueen todos los puentes, calles y líneas férreas. Para dejarles morir. Pero 25 años después del brote... Es el virus. Ha vuelto. La contención ha fallado. ¿Qué demonios vamos a hacer? Lo que vamos a mostrarle es confidencial. ¿Supervivientes? En la zona central. Y si hay supervivientes es que hay cura. Tienes que ir. Si ese infierno existe en la Tierra, está allí. Sé lo que buscamos. Si está allí, lo encontraré. Entremos. Ahora, pasado el muro, no hay un sistema, ni normas, ni refuerzos. Para hallar la cura. Vamos a contrarreloj. Deben regresar al mundo. ¿Qué dejaron atrás? Con este lío, ¿qué se supone que hay que encontrar? Lo sabré cuando lo vea. ¡Es nuestra ciudad! ¡Los capturamos! ¡Los creímos! ¡Y a comer! The Road Pitchers. ¿Cómo se atreven a enviaros? El fuego lo prendieron ellos. Ya pueden acter en él. Y el director de The Descent. Parece peligrosa. Lo es. Pronto. Perdemos la ciudad. Es muy triste, pero va a ser muchísimo peor. Otra era de tinieblas. ¿Han encontrado la cura? Abandonad toda esperanza. No. Nacerá. Bonito color. Me la llevo. Aguanta. Por poco. ¿Tú crees? ¿Un viaje duro? Muy duro.